ay dios mio, ya estoy cansado de este trabajo, tu como te sientes la verdad, igual, tu te sientes igual, la verdad, la verdad, que pasa, que pasa, dice, tengo un verso para una canción, nada mas que humilde opinión, no, dice, mi 45 con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores, esperame, esperame, como se escucha esa parte nomás, parece que esta quedando bien el verso, se esta quedando bien el verso, se escucha muy bien, bueno, lo vamos a seguir dando la viada, ahorita cuando termine, ay diosito santo, cantan mejor los bu en la noche, eso es lo que sale en la noche, que le hacen bu, bu, ay diosito santo, ay diosito santo, solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer, tengan claro lo que das, eso recibes, no me busquen o se van a sorprender, ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien, desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo ancien, padrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien, hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré, en la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender, hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no mas me ven La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro que quiere decir, por lo pronto me rodea la misma gente, que me dio su mano pa sobresalir, muchos hablan sin pensar en consecuencias, me critican porque a pie ya no me ven, si supiera que antes de traer zapatos, muchas veces los pies me los espiné, madrecita le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien, hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré, en la clase el maestro es el que manda, pongan atención si quieren aprender, hoy se trata de como voy avanzando, y ustedes no mas me ven ¡Halo! ¡Halo! ¡Hasido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad, la verdad. Hey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, tengo un verso para una canción, nada más que humilde opinión, ¿no? Dice, mi cuarenta y cinco con mi pistola, fajada al cinto, dos cargadores. Espérame. Espérame. ¿Cómo se escucha esa parte? No, no. Parece que está quedando bien el verso. Está quedando bien el verso. Ok. Se escucha muy bien. La verdad. Espérame cómo está el chilo. Espérame cómo termine. Espérame, espérame. 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 ¿Tú crees que te va a cantar? Ay, Diosito Santo. ¿Cómo ves? Canta mejor los buos una noche, güey. Esos los que salen a una noche, que le hacen buh, buh. Ay, no. ¿Cómo ves? Ay, Diosito Santo. Ay, Dios. Espérame. 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 La cosa es bien, desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cielo Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro qué quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! They say love is more precious than gold It can't be bought and it can't be sold I got love is more precious than gold I got love is more precious than gold I got love not to spare that makes me a millionaire I got a woman with eyes that shine down deep as a diamond mine She's my treasure, so very rare She made me a millionaire Well, we're right around, right around this old town In the beat-up car With the windows down People look at her and they look at me And say that boy is sure living in luxury Sweet luxury Cause love is more precious than gold It can't be bought, no Never could be sold I got love Love to share That made me a millionaire When the kids are far from everywhere Like riches on A millionaire When my pockets are empty and my cupboard is bare I still feel like a millionaire Cause love is more precious than gold It can't be bought, no And it can't be sold I got love And now it's fair That made me a millionaire I got to see you next year Right away ¡Gracias! 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 It's the new style, with a fresh type of flow Get you the type of blow If you wanna manage, I gotta try stuff out All these bitches clothes, it's my mini-me Mighty smokin' so they call me Young Nikkie Chimani Rap is in they feeling sciss, they feelin' me I give zero fucks and I got zero chill in me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!